Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol 31 de diciembre, que poquito queda. Hoy es un día muy especial, termina el año, termina el año de todo el mundo, pero nosotros nos gusta celebrarlo con vosotros, hacer un pequeño repaso, agradecimiento de lo que ha sido este 2015 y oye, ¿por qué no comenzar el 2016 con todos vosotros? Esto ya es un clásico, como venimos... Cada año el nudo de la corbata suele un poco mejor. Sí, pero bueno, siempre igual de fuckers, eso es una cosa, el tiempo avanza, pero eso no cambia. Oye, este vídeo sirve para muchas cosas, hacemos un pequeño repaso, pero sobre todo viene para agradecer muchas cosas y es lo que venimos a hacer. Vamos a dar las gracias y creo que uno de los primeros, antes de dárselo a vosotros, que es lo más importante, todos los editores, todo el equipo de difusión que se encarga de llevar el día a día el bloque escrito. Efectivamente, son clave para nuestro trabajo, para acompañar todo lo que vamos haciendo en el día a día y evidentemente no estaríamos donde estamos si no fuera por todos ellos. Igual que tampoco sería sin la colaboración de Chedei, que nos ha ayudado muchísimo en este 2015, de Xavi, que es una pieza clave, también está al pie del cañón dándolo todo y bueno, pues todos ellos conforman un poquito nuestra pequeña familia y aunque nos veis más a Carlos y a mí, pues es parte de todo. Sí, también hay que dar las gracias a una gente que no se le ve nunca, pero sin ellos tampoco esto sería posible. A todas esas agencias de comunicación, a todas las marcas, a toda esa gente que desde aquí les pedimos disculpas por decir, oye, me vas a dejar tal móvil, oye, que no me ha llegado, oye, que me falla. Muchas gracias por confiar en nosotros, porque muchas marcas nos dejaron terminales cuando éramos súper pequeñitos. Totalmente de acuerdo. Ya para terminar, me gustaría agradecer también al grupo de Selezón, que este año está colaborando con nosotros, lo veis en las noticias de Reviews for All, tenemos un acuerdo de colaboración que nos ayuda a crecer a todos un poquito y hace que la familia poco a poco vaya creciendo. Sea más grande. Y ahora sobre todo, el gracias más grande lo tenemos que dar a todos vosotros. Gracias por estar con nosotros cada tarde, que veáis cada vídeo, que comentéis para bien o para mal, de verdad, sois la hostia. La verdad es que sí, porque cada vez sois más. Este 2015, no sé si recordarás, Carlos, el año pasado cerrábamos con un canal que tenía unos 450.000 suscriptores. A día de hoy estamos ya casi cerca de los 900.000, prácticamente. Casi, falta poquito, ¿eh? Casi, casi duplicando la cifra del año pasado. Cada vez tenemos más reproducciones. Sois más en redes sociales. Superamos ampliamente los 200.000. En Twitter, en Facebook, Instagram lo está petando. ¿Qué hacemos con estos blogs? Que se nos descontrola el tema. Y una de las cosas que más orgullosos nos sentimos, tenemos más de 7 millones de reproducciones al mes. ¡Hostia! Además, somos el canal de tecnología del español. Dicho así, suena para ti, pero no lo es. Son muchos vídeos. Tú pones 7 millones uno detrás de otro y no te la acabas nunca, ¿eh? No, la verdad que no. Así que nada, un gracias enorme a todos vosotros, a todos los que estáis ahí, a todos los que colaboráis, a todos los que en algún momento habéis sido parte de esta familia y... Yo quiero ya ver. A ver, a ver. Te quiero borrachar ya. Venga. Tengo aquí un poquito de cava, ¿eh, Carlos? Esto... Se ha descorchado antes. Se ha descorchado solo. ¿Solo? Lo hemos destapado y de repente ha saltado, bueno. Yo a veces descorcho también sin avisar. Dale. Venga, Carlos, oye, ¿2016? El cava más barato que había en el supermercado, pero la ocasión lo merece. Que tiene que ser un gran año, el cual, por cierto, ya os anticipo, va a comenzar el día 4 de enero desde el CIS de Las Vegas, con lo cual empieza el año... Un año que empieza en Las Vegas. No puede acabar más. Así que nada, oye, te deseamos lo mejor para este año, para tu familia, para todos tus seres queridos. Disfruta mucho y otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. ¡Feliz 2016! Felicidades, llama, ¿eh? Felicidades. Felicidades, llama, ¿eh? baby encouraging, sor IRAJ must be! anda capa de hacer así sudadora para este minuto. ¡Hey! ¡Hacía! ¡Hacía! ¿Hacía! ¡Hacía! curb 정otado para este minuto. ¡Hacía! وف